Música Hola que paso Chris Pines de Youtube Yo soy Tony Dark Y estamos aquí en un nuevo Nuevo, nuevo, nuevo video Pues bueno en esta ocasión Pues vamos a Bueno subimos de rango a este Personaje que ya lo teníamos de 4 estrellas Al rango máximo pues ahora es de 5 Y esta mas o menos Está al mismo rango Proporcional pero este es de 5 y no está Duplicado Porque al otro le pusimos gema de despertar Pero bueno En realidad supuestamente No hay mucha diferencia verdad Vamos a calarlo acá con el soldado del invierno Ya estuve Preguntando O no me acuerdo O no me acuerdo si En el otro video No si No me habían dicho Yo tomando subí al rango 5 De 4 estrellas Pero no No había preguntado ni nada Cómo se utilizaba el personaje Ahora la diferencia Es que pues ya me explicaron Cómo utilizar al personaje Y aparte Ya lo pude probar Bueno ahí se Le pasé una Una misión De las primeras De experto A una persona Y pues alguna que otra Misióncita Y tenía uno rango 4 Entonces Ya lo estuve probando En misiones Y pues Está bastante bueno el personaje Hay que acostumbrarse También a Pinche relajo Que hace con Pinches tentáculos Pero Bueno Ya vi El Pinche poderzazo Que tiene el wey Lo cual En el En la otra Ay wey chavos Perdón Se me olvidó Que estaba aquí En una misión Vamos a ver Cuanto nos falta Un beso Bueno Aquí Mientras me paso Esta misión No quiero tirar Mi energía Porque Sale cara Pues Sale cara Esta 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 Pero pues Bueno Vamos a Terminar Esta Esta batalla Rápido Y nos Chingamos Al Hyperion De De experto Pues bueno El chiste De este personaje A lo que me dijeron Es El chiste Llegar Al ataque 3 Ya haciendo El ataque 3 La vida Va a ser Mucho más Fácil ¿Por qué? Porque después Del ataque 3 Empieza a ser Una pinche Sangrisa Así Vina Si parece Ruca En Periodo Empieza A tumbar Un montón De sangre Al enemigo Por cada Pinche golpe Empieza A hacer La hemorragia Entonces Pues me dijeron Haces un ataque 3 O sea No le hagas Superataques Ya que le haces El ataque 3 Ahora si Tomala Papá Le Después del ataque 3 Es Hacer ataque 2 O ataque 1 En que ulce Y pues dar Madrazo Al pendejo Y vas a ver Como Pinche mono Se empieza a morir Así Bien rápido Así Pero rápido Y pues bueno Nosotros tenemos Lo que es Esta Maestría De heridas Profundas Pues bueno Ahorita van a ver Después de que Bueno Como el personaje No genera Energía Al dar golpes O recibir golpes Pues vas a tardar Mucho En llegar A A tener El ataque 3 Pero ahorita Nos vamos a buscar Unas sinergias Para que sean Un poquito más rápidos No sé Nos vayamos sin sinergias O con sinergias Es bueno Nos vamos a llevar Sin sinergias Porque pues bueno Sabemos que Algunas sinergias Nos van a ayudar A A que Bueno Una sinergia Te hace Que Que salga Con el ataque Tienes Uno cargado Y no me acuerdo Si de otras Tener que Te hace Como Que cargues Más Pero bueno No vamos a llevar Sin sinergias Para que Pues Vean Lo que es Una batalla Normal Digo Tengo heridas Profundas Pero Tengo heridas Profundas Que me rascó La nariz Por eso Empecé a hablar Así pues Bueno Si vamos A salir De la misión A disculpen Chavos Soy humano Yo sé Que ustedes Creen Que soy Perfecto Pero pues Pues no tanto Todo sabroso Nomás Pero Pues hasta ahí A ver Ahora si Vamos acá Entonces Pues vamos A hacer eso Hacer un ataque Tres Y después Empezar A hacer Otros ataques Mano Lo vamos a llevar Solito Solito El vato Ahí voy Donde está Vamos a ver Ustedes pueden Comparar En nuestro Video pasado Con el de Cuatro estrellas Ahora con el de Cinco Porque vaya Ni me había fijado Que estos personajes Son de cuatro estrellas Pero bueno Nomás con que no valga nada Y me Es que Me vaya a chingar Antes Esperemos Sea de esas veces Que juego Lo chingando Bueno Aquí pues Vamos Son cinco Cuarenta De minutos Vamos a ver Cuánto valga En ganar Las tres 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 De hueva Es Lo que le falta A este personaje Es que Bueno Ahí pues Nos ganamos Una copia De poder Treinta Segundos Aproximadamente Un poquito más De treinta Segundos Treinta y cinco Segundos Más o menos Y ya Cargamos El ataque Tres Treinta y cinco Segundos De nueve De nueve De ocho Pero ahora si Miren Ahora si Pinche Sangrado Extremo Que voy a empezar A hacer Más que no Bueno Por cada Pinche golpe Hace una Hemorragia Toca uno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah Ok Te 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 Me Te 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 no pero bueno no 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 otra vez le voy a mostrar otro ataque 3 será que el ataque de 3 no lo teníamos el ataque de 3 no lo teníamos que hacer será o no será bueno vamos a ahora vamos a parar hacia el ataque de 1 a ver a ver que mejor llenas no entiendo si en ataque 1 o en ataque 2 no 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 qué no 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 en en neste tu en la la est es que bueno chavos la cagamos pero entonces creo que no tienes que hacer ataque 1 creo que tienes que hacer ataque 2 después de ataque 3 bueno ya aprendimos algo conejillo de indias disculpen voy a hacer que me vayan me vayan a chingar otra vez pero bueno chavos aquí está el vídeo de hoy espero les haya gustado se ven emocionados no hayan llorado mucho porque perdí pero bueno nos vemos hasta la próxima chavos y cuídense y bye adiós